En su tradicional conferencia mañanera realizada en el Museo Naval de Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en Veracruz y Oaxaca se acelerará la vacunación con dosis de cancino para mayores de 18 años. Aseveró que se vacunará de manera universal a 100 municipios más apartados de la entidad veracruzana. Estamos intensificando la vacunación, no hay otra opción para enfrentar el virus. En el caso de Veracruz, en el caso de Puebla, en el caso de Guerrero, en el caso de Chiapas, por tener muchas comunidades. Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla y Veracruz. Estos cinco estados van a tener un tratamiento especial que inicia hoy, por ejemplo, en el estado de Veracruz y Oaxaca, va a entrar a reforzar la vacunación la Secretaría de la Defensa y se va a vacunar con la vacuna cancino, que es una sola dosis a todos en los municipios pequeños para no ir de nuevo. Universal, completa, en el caso de Veracruz, cerca de 100 municipios, lo que es la Sierra de Zongolica, por ejemplo. Detalló que en estas dos entidades la vacunación se acelerará gracias a la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena. Agregó que la vacunación se realizará con dosis de cancino para todos los adultos. Informó para Radio Vemba, Veracruz, César Orozco.